Bueno, María, contanos, ¿qué pasó? No vamos a identificar a las personas ni nada, pero ¿qué pasó como para que todos nos cuidemos? Esto es en el sector de la escalera de madera del mástil, ¿verdad? Claro, mi hijo sale a caminar por cinco, camina una hora, y yo había dado una vuelta completa. Baja por quienes a la rutina, donde sabe que está contenido, porque uno caminamos, donde hay gente, donde están los serenos, y así fue, tenía una vuelta y no había nadie donde está la escalera de madera, y bueno, después cuando venía bajando, miró para el lado izquierdo, y ya estaban los cuatro, eran tres menores y un mayor, y los salieron a correr, y bueno, corrieron, y lo manotearon de la campera de atrás, y lo hicieron sonar con el piso, y ahí lo golpearon, lo patearon. ¡Qué bárbaro! Le buscaban el celular, plata, y lo llevaron a pertenencias, que eran la campera, el pantalón y la zapatilla. Se le robaron todo lo que llevaba puesto. ¿Esto a qué hora fue? Y cinco, sería cinco y cuarto, porque yo había dado una vuelta completa por el paseo. Ajá. Y no había nadie, porque él siempre mira, andamos siempre por las mismas calles, no sé. Perdóname, ¿cinco y cuarto de la tarde o de la mañana? No, no, ni la mañana. ¿Ahora, la mañana fue? Sí, hoy, hoy. Siempre a esa hora camina él, porque se puede hacer gimnasia, y después se baña, y bueno, ya tenemos toda una rutina que está... Y bueno, a la primera vuelta no había nadie, y a la segunda ya miró, y lo visualizó y lo empezaron a correr, y casi no hacen caerme la barranza, y... Y bueno, corre para el lado de Manzalais, donde está el sireno, que muy atento y rápido llamó a la 911, y lo socorrió. Pero yo estaba sin zapatillas, sin pulso, sin patadón, estaba con el calzoncillo y la romero. Claro. Y a estos, a los delincuentes, los agarró la policía. Sí, lo agarró, llamó el sireno, y que lo agradezco mucho, porque... Un buen sireno, porque está atento, y... Claro. Y aparte lo reconoció, porque él caminó, caminó a siempre, no te digo, ya hace como cuatro o cinco meses, y sigue caminando. Claro. Hoy se juega esa hora, a veces va a las cinco y media, a las seis de la mañana, y camina a una hora y cuarto, y bueno. Pero sí lo golpearon de codo, de las manos, al caer para atrás le hicieron cerrar todos los huesos, y encima lo golpearon. Le pegaron piña, patada. Qué bárbaro. Así que hay que tener cuidado, hoy lleva una perra, una perra chiquita, que también quedó allá, recién vino de... estaba perdida, y volvió. Y bueno, sí que fueron todas las comisarías, y... por la presencia, porque la policía actuó rápido, y gracias también. y... y estuvo hoy en demora declarando que... y los padres de los menores tuvieron que ir y... ¿Y ya se fueron a su casa? No, y había otro mayor que me parece que el padre no... ya cometió otro delito y no está. Pero sí... Vamos a preguntar ahora en el parte policial a ver cuál es la situación de estas personas detenidas, porque el susto no te lo saca nadie, el momento que pasás no te lo saca nadie, realmente tremendo salir, no poder salir a entrenar a uno de los lugares más lindos que tenemos en San Pedro. Lo hacen caer mal, o lo deducan, va a ser una persona de... Vos sabés que... Mira, te cuento una cosa, una cosa personal, que me pasó ayer. Habitualmente, yo también salgo a caminar a veces a esa hora, a las seis de la mañana, a seis y pico, que es el único horario que lo puedo hacer, y tengo un lugar que es ahí, ese mirador, digamos, del mástil, donde, bueno, cuando ya termino de caminar, voy. Y, bueno, he observado muchas veces, ya hace muchos meses atrás, a gente que estaba en situación de calle y esto, y ayer fue la primera vez en mi vida así que me pego semejante susto, porque mientras que estaba ahí, estaba sola, no había, no transitaba nadie por el lugar, y vino un tipo y no me dejaba bajar. Entonces, yo estaba con mi celular en la mano, pues estaba escuchando música, y, bueno, viste, me animé a decirle, ¿necesita algo? Plata, me dice el tipo. Y le digo, mira, no tengo, no tengo un solo peso, no tengo nada. Y digo, bueno, listo, acá fuiste, Lili. Porque miraba para todos lados y no había nadie, nadie, nadie. Y no podía bajarme, viste, del mirador. Bueno, hasta que en un momento dije, bueno, listo, ya está, me bajo y si me agarra el celular, me pega, que sea lo que Dios quiera. Bueno, me bajé, no me hizo nada, por suerte. Tampoco sé si me iba a hacer algo, capaz que era una persona que estaba mirando, viste. Y como estaba muy cerca de mi casa, me fui derechito para casa, pero miraba para atrás. Y ahora cuando me contaste esto, digo, ay, Dios mío, no sería este mismo que estaba ayer, pero era una persona mayor, la que estaba allá. Una persona de unos, más de 25, 30 años, ponele. No sé, acá este. No, esto tenía entre 16 y el grande de 18, 19 años. Ay, Dios mío. Y yo le dijo, mirá, yo salgo a caminar, no tengo nada. Claro, viste que salís sin nada. La zapatilla, podorra, un buzo negro, unos pantalones negros y mi celular, no tengo nada, yo salgo a caminar. Y bueno, le pegaron y... Qué bárbaro. Pero si ya empezamos así, no sé. No, y aparte en ese lugar, ahora vamos a decirle a que pongan algún tipo de custodia ahí en la zona, porque es mucha la gente que es el único momento del día que tiene para salir a caminar, son las 6 de la mañana. Así que bueno, María, gracias por tu testimonio, ponemos en alerta entonces sobre esta gente que probablemente ya sea liberada. Sí, no, hay que ponerse en alerta, mirar y no sé, o salir ya con un pitbull, con un peco. Pero yo agradezco la acción del sereno, primero, y bueno, después la rapidez de la patrulla. Bueno, aplausos para el sereno, aplausos para el sereno de Manzalife, entonces vamos a gritar fuerte si nos pasa algo por ahí. Te mando un abrazo, María, gracias. Gracias. Chau, chau. Bueno, 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 Gracias.